La actividad de juegos consistía en preparar justamente juegos que le permitan al niño, además de jugar, aprender jugando y a partir de eso poder generar una conciencia y proyectándola hacia una cultura de la prevención de incendios que era el objetivo principal. ¿Y cuál fue la respuesta de los niños ante esta actividad? La verdad que con mucha energía se prestaron en todo momento para con nosotros y bueno, cansador pero muy gratificante a la vez. A mí me tocó trabajar con niños de 10 a 12 años donde se dividían en diferentes edades para hacer diferentes tipos de juegos. Los chicos se prestaron con mucho entusiasmo así que fue más fácil hacer el trabajo que teníamos planeado para ellos y bueno, también a la vez muy interesados en el tema porque muchos sufrieron ese tipo de pérdidas en el incendio entonces se prestaron muy bien a los juegos y a lo que teníamos prestado para ellos. ¿Y qué significó para vos esta experiencia de hacer una práctica sociocomunitaria para volcar los conocimientos que aprendés en la carrera? Es muy lindo porque también tenés un acercamiento a niños donde tenés prácticas. Es muy bueno porque es muy... como que hoy viene la relación, es muy linda. En el grupo en el que participamos éramos profesores y alumnos en el donde nos desarrollamos con chicos de entre 5 y 7 años y eran bastante introvertidos y les gustaba jugar y les explicamos sobre causas del incendio. Ellos jugaban y vieron experimentos, explicaciones que dieron los profesores. ¿Qué significó para vos esta experiencia de práctica sociocomunitaria? ¿Te parece que es productivo que se incluyan dentro de las carreras? Sí, es muy interesante porque podemos ver más de cerca lo que ha pasado en estos lugares porque podemos ver una revista pero los chicos te cuentan sus historias personales.